¿Qué pasó? A ver, contame, Tincho, porque yo no estoy enterado, estuve muy enfocado en mi música. Ustedes dos me tienen que poner al tanto de muchas cosas hoy. Bueno, acá te muestro una foto. En este lado, cuando estaba Wanda con Elegante, había posteado Wanda de extraño. Ahí mismo. Entonces hace poco, hace esta semana, si no mal recuerdo, el miércoles, de este lado, en la mano de Icardi, donde hace el mismo posteo poniendo de extraño. O sea, perdón, Wanda se refería a Icardi e Icardi se refería a Wanda. No, en el primer posteo, este, el de la... Ese se lo hizo Wanda a Elegante, pero ya hace uno o dos meses, cuando estaba en ellos. Cuando ella se fue a Turquía. Después, en el otro lado, Icardi postea lo mismo, como burlándose de Elegante, pero bueno. Pero dirigiéndose a quién? A Wanda. A Wanda. Ah, o sea, lo chicañó al otro, a Elegante. Sí, lo chicañó un poco, pero ya creo que Elegante se gana. Mirá, ahora tengo una foto en donde vos ves dos Elegantes distintos. ¿Cómo dos Elegantes distintos? Por un lado, Elegante sin E, y por el otro, Elegante con E. Elegante con E sería Icardi. Y Cine, el mismísimo E. A ver, la gente que lo quiere Elegante va a suponer que lo estás discriminando. Estás queriendo decir que Elegante, el conocido Elegante, por sí mismo no es Elegante, sino que el Elegante de la palabra Elegante, como todos la conocemos, vendría a ser Icardi. Y que Elegante, el cantante, bueno, el pseudo cantante, pero ahí está un poquito, se lo ve bien, no Elegante, pero se lo ve un poco más presentable, ¿no? Y son distintas elegancias. Hay unas elegancias donde, yo por mi lado prefiero la de Icardi, ¿no? Pero bueno, hay gente, mirá, nuestra compañera Miguelina, enamorado de Elegante. Bueno, 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 no sé si enamorada o era un juego. Pero a ver, un minuto, Martín, que tenés el síndrome de Lorna, que no querés dejar hablar a Laura, y Laura estuvo levantando la mano. ¿Qué pasó, Laura? Y bueno, yo opino que Elegante es como, viste, la canción hace que dice Tengo el corazón con auquetitos, con anteritos, ¿viste? Porque está con el corazón roto, Elegante, ¿viste? Porque lo que pasa es que la Wanda se puso, se fue de carrito, comió choripán con él, se hizo toda la sencilla. Ahora están ahí las maldivas. ¿Qué? O sea, con Icardi. Icardi es un payaso también, porque escuchamos una cosa, fue todo más allá que la payasada que hizo, y ahora andan de luna de miel. O sea, no se lo entiende a ninguno. Y yo pienso que Elegante sí está con el corazón roto, porque él se creyó toda esa actuación que hizo este Wanda. O sea, para mí Wanda va a tener un karma, algo le va a pasar a esa piba, porque no puede tener a todos los hombres en sus pies. Laura, vos sos la voz de Federación Entre Ríos. Cuando hablas con la gente, que la gente sabe que estás en este programa, ¿qué te dicen respecto a Elegante, Wanda e Icardi? La gente que habla con vos, ¿están de acuerdo, no están de acuerdo? Sos un poco la voz populi de Federación, ¿ellos coinciden con vos? Sí, ¿querés que te diga la opinión de lo que dicen? Sí, por favor, claro. Ellos dicen que la Wanda es una trola. ¿Qué? Y Icardi un guampudo. Y Elegante un chico que se la creyó todo. Ay, Dios. A ver, ¿no más? O sea, le dan con todo. Sí, 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 sí. Y acá sí se le da con todos. Y yo quiero lo mismo que... Ahora son bravísimas, ¿no? Porque le dicen... Pero ¿quiénes son mayormente la gente que te comenta todo esto? ¿Mujeres, hombres? No, tanto mujeres como hombres. Cuando nos ponemos a conversar así con hombres, también piensan lo mismo. Que ella como que calienta el agua y no toma el mate. Acá le decimos así. Claro, claro. Mucha gente no estaría... Alguna gente estaría enojada porque piensan que Wanda lo usó. Otra gente está muy contenta con todo esto. ¿Por qué? Salen a decir a Elegante, sobre todo, jodete, boludo, te comiste el verso, esta mina nunca te iba a dar bola. Ahora, bueno, Wanda tampoco es el símbolo de la belleza universal. Porque mucha gente incluso la ve fea, esta chica. Otros la ven linda. Bueno, hay opiniones variadas, ¿no? Pero hay gente que también no pueden creer que Elegante esté sufriendo así por Wanda. Porque dicen, mirá, a la vuelta de la esquina hay un montón y chicas más lindas que ella. La gente está muy brava en redes, chicos. ¿Sí, Martín? Sí, sí. En redes están diciendo eso que Elegante quedó enamorado porque con su fama y con todo lo que él tiene y lleva podría agarrarse cualquiera más linda o que sea. Pero que se dice que está enamorado. Que por eso... Pero ahora vuelve, Wanda, ¿no? Vuelve a seguir, creo que con... Ahora, ¿él estará enamorado o se sentirá herido en el ego? Él se sentirá herido en el ego. Y a mí me parece una payasada la de Iscardi. Porque si una persona tan... Tan guau. Una persona tan superior a Elegante. Y que se prestas a jugar, me parece, no sé, algo insulso. No tiene sabor. Bueno, pero Laura, imagínate que él se ha sentido como hombre chicaneado por Elegante. Y al momento de la venganza, los seres humanos a veces somos sanguíneos. En este caso creo que está siendo sanguíneo y la está disfrutando porque quizás también lo está haciendo para los hijos, ¿no? Recordemos que los hijos a Elegante lo tildaron de payaso, etcétera, etcétera. Y por ahí Mauro les está dando el gusto a los chicos, ¿no? Y bueno, como dicen algunos, para algunos la venganza es dulce. Y dirá, bueno, mira, toma, nenito, te creías que me ibas a afanar la mujer, acá está, jodete. Bueno, son venganzas, ¿no? Sí, igualmente Icardi está en posición de recuperarla, ¿no? Todavía no volvieron ellos, supuestamente. Bueno, pero perdón, tengo entendido que andan paseando no sé por dónde, que están durmiendo juntos. Esto es un, la verdad, que está en el top de los circos mediáticos que se han armado. Yo la verdad les digo, chicos, acá comentamos porque tenemos un público. A mí la verdad que como persona me chupa un huevo lo que haga Wanda, Elegante, Icardi y toda la gente. Y lo que sucede en la casa de Gran Hermano. Pero nosotros hacemos un programa donde hablamos de espectáculo y obviamente tenemos que averiguar, informar y comentar. La gente que nos mira lo que está sucediendo, que hay gente que no quiere ver televisión, que prefieren esto, el mundo digital, que es donde nosotros estamos. Y que cada vez hay más gente que opta por este tipo de medio de comunicación. Exactamente. Ale, igualmente, no solo Icardi, sino Tamara Baez se burló también de Elegante. ¿Se qué? Dice, se burló de Elegante, diciéndolo exactamente por los cuernos que le había metido antes de todo lo que ella se enteró. Entonces ahí en la torta de, en la foto tengo atrás, la torta de casamiento tenían un alce, ¿no? Y ella se ve en el otro lado alzando el mismo alce. A ver, para, para, para. Esa torta de casamiento, ¿de quién es? Era de Elegante con Tamara Baez. Ah, era una, pero, ¿pero qué? La torta debe estar con gusanos, ¿cómo? No, no, bueno, debe haber sido la foto de cuando ellos se casaron. Ah, ajá. Entonces, como adorno tenía un alce al lado, entonces ella se ríe por todas las gorreadas, no sé cómo se le dice, por allá. Pero, ¿cuál es el mensaje de Tamara? ¿Que ella lo está gorreando o que ella fue la gran gorreada? No, ella fue la gorreada. Ah, o sea, ella sería el ciervo ese. Claro, se ríe de todas las gorreadas que Elegante le hizo ante casa. Bueno, estuvo hace muy pocas horas respondiendo Tamara Baez a una chica en redes, porque la chica le dijo, a vos te falta más cola. Y Tamara le respondió, sí, pero no tengo que ponerme corpiños grandes para parecer que tengo más bustos como vos. Pero no vaya a ser que dentro de poco te sorprendas y que yo aparezca con mucha teta y mucho culo. Bueno, una cosa así. O sea que andás a ver qué está preparando esta chica, ¿no? Lo que me llama la atención es que Tamara Baez no tiene cámara. Ella en televisión, por lo que yo sé, casi no aparece. Pero sí aparece mucho en los portales de internet. Y yo me pregunto, ¿qué tiene Tamara Baez para que los medios, los portales de internet, hagan tanto foco en ella? Yo la verdad no sé si es porque se trata de la mujer de Elegante, que también ha perdido mucha pantalla. O si es que no tienen otra cosa para compartir con el público los portales de internet. No, ha perdido mucho público, si eso es cierto. Pero ganó mucho público en temas redes. En temas redes, cuando ella se separó, cuando Elegante se fue con Wanda, todo eso, todo apoyaron mucho a Tamara Baez. Porque ella también se victimizó un poco saliendo con el hijo, diciendo que ella lo cría solo, lo cuida solo. ¿Recuerdan en los programas anteriores donde mostraba Tamara Baez cuando la bolsa que le daba de alimentos? Pero bueno, entonces apoyaron mucho eso a Tamara Baez. No sé si se victimiza porque tampoco creo que no le pase plata y esas cosas. Y es muy posible que no también. Martín, a veces la gente se enoja y los famosos a veces son más hirientes entre sí que la gente comuna entre sí.